Hola Dos Farmers, si estás pasando por una época en la que tengas caída capilar, te presentamos un complemento de eficacia natural que fortalece su crecimiento, anclaje y resistencia. ¡Comenzamos! Forcapil de laboratorios Arco Pharma es la marca número uno en Francia que ha elaborado una fórmula anticaída premium con una alta concentración en biotina. Es un complemento alimenticio a base de 3 aminoácidos de origen 100% vegetal, 2 plantas medicinales, vitaminas y minerales. Está recomendado tanto para hombres como para mujeres en aquellas épocas en las que sufres una mayor caída capilar o necesites un aporte vitamínico, como puede ser la menopausia, el embarazo o épocas de estrés. Está incluso recomendado para la caída capilar de algunas personas tras haber padecido el COVID-19. Actúa en tres niveles del folículo capilar, la raíz, la fibra y el bulbo. Gracias a la cola de caballo favorece el crecimiento, la resistencia y el anclaje del cabello. A la vez la vitamina B6 contribuye a regular la actividad hormonal y la vitamina B8 y el zinc contribuyen al mantenimiento normal del cabello en condiciones normales. Y en cuanto a su modo de empleo solamente tienes que tomar un comprimido junto con un gran vaso de agua en el desayuno y seguir un programa de mínimo 3 meses. Y no debes olvidar que un complemento alimenticio no es un sustituto de una dieta variada y equilibrada y que nunca se debe superar la dosis diaria recomendada. Así que si te quieres hacer con este producto de Forcapil te dejamos su enlace directo aquí abajo en la cajita de descripción. Y si quieres descubrir más productos para la caída capilar solamente tienes que adentrarte en tresubesdobles.pharma.com Y si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartidlo y suscribíos al canal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!